Muy buenas chavales, aquí Filin, encantado de estar con vosotros y bienvenidos a un nuevo vídeo de Hearthstone. Hoy no va a haber gameplay, vamos a ver cartas, porque se han revelado muchas cartas en el stream de ayer, tenemos otras tantas que no hemos traído en ningún vídeo, así es que me las he dejado todas para comentarlas aquí. Y aquí lo estáis viendo en pantalla, Dr. Boom, Dr. 7, nueva carta de héroe, en este caso para guerrero, la única que habrá para esta expansión, ya ha salido por fin, 7 de maná, 7 de armadura, es Dr. 7, no podía ser de otra manera, ¿no? ¿Qué va a hacer Dr. 7? Grito de batalla, para el resto de la partida, tus robots tienen en vestir. Me salía ahí súper raro el robot, todos tus mechas tienen en vestir. Parece que el tema, además, justo ayer trajimos guerrero en vestir al canal, ya os dije que probablemente iban a intentar orientarlos más aún por eso. Y además, ¿cuál es el poder de héroe? Porque claro, las cartas de héroe, lo interesante es que nos cambian el poder de héroe. Vale, el primero que veis aquí, no sé por qué no se ve... Ah, vale, sí se ve el cursor, perfecto. Este poder de héroe es el que te sale cuando tú pones el ratón encima de la carta, ¿vale? Cuando la tienes en la mano, cuando la tienes en la colección, todo eso, ¿vale? Pero los poderes de héroe son estos 5, ¿de acuerdo? Son 5. De hecho, este te lo describe. Básicamente, vas a tener uno de estos 5 poderes de héroe aleatorios. Cada turno cambia el poder de héroe, ¿de acuerdo? Imagino que no lo puedes volver a tocar el mismo y si no los usas, va a cambiar el poder de héroe. Estoy muy seguro de eso, ¿de acuerdo? Vamos a ver qué hace cada poder de héroe. Invoca 3 robots booms 1-1. Este es simplemente que hace 3 puntos de daño. Este es que gana 7 de armadura. Este es 1 en área a todos los enemigos, no a todos los personajes, no a todos los esbirros, sino a todos los enemigos, ¿vale? No es un torbellino, es solo a los esbirros de enemigos. Y descubrir un robot. El descubrir, recuerdo que el descubrir siempre va a ser cartas neutrales y de clase, ¿vale? Ya sabéis que efectos full aleatorios, cualquier clase. Efectos de descubrir son 4 veces más probables las cartas de clase y el resto, pues, su probabilidad base, ¿de acuerdo? Así es que es muy importante con este poder de héroe la cantidad de robots de guerrero que hay, ya que van a ser los que van a salir más por mucho y en general los robots que hayan de base, ¿de acuerdo? Muy interesante, ya que este héroe, y sobre todo este poder de héroe, tiene mucho más valor que el caballero de la muerte actual. Es un héroe con mucho más valor y, curiosamente, cuesta menos mana, pero, claro, tiene menos impacto directo, ¿no? No tiene ese arma. El que saque los 3 robots boom no está del todo mal, el 3 de daño es muy bueno. Si lo comparamos con el de brujo, no, pero si lo comparamos con el de druida, sí. 7 de armadura, muy tochísimo, ¿eh? 7 de armadura. 3 de daño a todos los esbirros del enemigo, bueno, no está nada mal. Y descubrir un robot que contra las partidas largas sin duda va a ser de lo mejor, si no la mejor la mayoría de ocasiones. Junto a estos dos, diría yo, y supongo que este también, no sé. En cualquier caso, tiene mucho value, pero a diferencia de todos los demás caballeros de la muerte, no tiene nada de impacto directo, excepto los 7 de armadura, y si te sobra mana, pues sacar algún robot para que salga con el vestir. Pero si os fijáis, todos los demás caballeros de la muerte tienen un efecto bastante inmediato en mesa. Muchos de ellos es que hacen daño a la mesa, o que te equipan un arma, o que invocan un esbirro, o varios esbirros. Pero este no. Entonces, por eso es quizá por lo que la armadura es un poquito mejor, por eso es por lo que quizá es un poquito más barato. Pero en definitiva, lo que nos interesa, ¿la carta es buena? ¿Sí o no? Sin duda a mí me parece bastante buena. De hecho, Fibonacci, jugador estadounidense, que los que seguís el circuito competitivo lo conoceréis seguro, es considerado el mejor jugador de guerrero, y sobre todo de guerreros lentos, de todos los jugadores que existen en el mundo de Hearthstone, él dice que la carta es muy buena, y no solo eso, sino que se va a utilizar en todos los mazos de guerrero. En todos, dice. Supongo que no contempla a los mazos full agro, pero bueno, guerrero agro tampoco es que exista a día de hoy. Pero vamos, que la carta es lo suficientemente buena. Y luego le comentan, en comentarios del Twitch, le preguntan. Pero el señor de la plaga agro es buenísimo por el arma, ¿no? El arma 4-3 es brutal, de hecho en el vídeo de ayer os lo dije, que esa carta se lleva principalmente por el arma, no por el poder de héroe, el poder de héroe es un complemento, pero el arma es lo bestialmente tocho. Y él lo que dice es que su idea inicial es llevar los dos caballeros de la muerte en sus mazos. Es decir, él piensa que va a rentar porque lleva los dos caballeros de la muerte porque lleva el garro para pillar el arma y luego ya más adelante más para late game te cambia esta carta. Otra duda que a mí me surge, ¿en guerreros impar esta carta se va a utilizar? Probablemente sí, porque aunque el poder de héroe de guerrero impar es muy bueno, de hecho sacrifica tus cartas pares solo por tener un poder de héroe el doble de fuerte de base, esos 4 armaduras es muy bueno en casi todos los enfrentamientos, pero habrá algunos enfrentamientos en los que el value extra que te genera el Dr. Boom va a ser motivo más que suficiente para llevar esto. Es más, muy probablemente haya muchos mazos que lleven el Dr. Boom sin llevar apenas cartas de robots. No me sorprendería para nada. ¿Por qué? Porque la carta tiene value suficiente, porque es una condición de late game muy fuerte, ya conocemos los caballeros de la muerte como son el late game y básicamente lo justifica de sobra. Obviamente los robots que vayas pillando con esto vas rentando, puede que 1, 2, 3, 4 robots de guerreros sean rentables para llevarlos en cualquier mazo de guerrero control o guerrero defensivo o guerrero tempo, aunque no sea necesariamente muy centralizado en robots. Y esta carta, aunque el grito de batalla parezca que no es lo suficientemente bueno, por el total del poder de héroe y tal, se va a utilizar. Al final siempre la idea es, ¿pero va a ser competitivo un mazo de guerreros? A saber, a saber. Esto ayuda un poco, sin duda alguna esto ayuda un poco, ¿vale? No muchísimo, no es como un mago control, por ejemplo, ese poder de héroe de mago o de brujo es mucho más bestia, pero esto ayuda bastante. Y ya seguimos con un montón de cartas normalitas, vamos a ir relativamente rápido, ¿vale? Esbirro de sacerdote robot clonancio. 2 de maná, 2-1. Curiosa la estadística. Último aliento, roba un esbirro con último aliento de tu mazo. Básicamente es como el acaparador del botín, solo que específicamente para esbirros de último aliento, con lo cual en sacerdote misión, sin duda esto se va a utilizar, o muy probablemente se vaya a utilizar, porque aparte te ayuda a completar la misión antes, ¿no? De hecho, perfectamente convive muy bien, se lleva esto y además el acaparador del botín, ¿vale? Se lleva más esbirros del ligueín de último aliento para completar la misión cuanto antes. Y puede que en cualquier mazo en general, que vaya con varios esbirros de último aliento, de sacerdote y tal, puede que sea rentable. Una carta buena en general. Es un acaparador, solo que además te filtra cartas específicas del mazo. Ya sabéis que las cartas que te buscan, cartas específicas, suelen ser bastante buenas. Por ejemplo, el busca brillantes de pícaro, que te busca el arma, la flautista, el demonio de 4 de mana 3-3, que te busca el esbirro de coste más bajo del mazo, o el vinculador de arena, que te roba un elemental de tu mazo, todo ese tipo de cartas, al filtrar cartas específicas suele venir bien. Importante que sea esbirro y no carta en general, ¿vale? Otra carta de sacerdote, voy a darle aquí el zoom, para que se vea más grande. Experimentadora imprudente. 5 de mana, 4-6, muy buenas estadísticas. Los esbirros con último aliento que juegas, cuestan 3 cristales menos, pero mueren al final del turno. Esto recuerda un poquito al tema de sacerdote de misión de nuevo, por el tema de que va a poder completar la misión cuanto antes. De hecho, ¿qué sinergia tiene esto? Acaparadores del botín, porque roba inmediatamente, con esta misma carta roba inmediatamente y el cuerpo en mesa no te preocupa demasiado. Muñeca vudú, y muere inmediatamente la muñeca vudú. Bueno, activa, pero mueren, sí, pero mueren en muñeca vudú, por ejemplo. El oráculo cristalino, que son esbirros que no te importan mucho. Entonces, en ese tipo de mazos tiene espacio. En otro tipo de mazos, no sabría decir, la verdad. Pero bueno, que la carta, si en mazos actuales tiene cierta cabida, potencial tiene, vaya. Robot neutral, tenían que meter muchos robots neutrales, ¿no? Si iban a hacer muchas sinergias con los temas de magnético y todo eso. Lucecilla 100, grito de batalla, más uno, más uno, a un robot amistoso. Básicamente, para intentar orientar un mazo de robots a tempo. En plan, por ejemplo, un zoo de robots para brujo, por poner un ejemplo, o algo que se parezca mucho a eso. Pues esto viene bien, el típico coste 1 que es fuertecillo. Ya que en total va a ser 2-2 en total. No está mal. Aparte, un robot inicial con el que puede luego fusionarlo. Aunque bueno, lo importante es que tenga ya un robot de base. Entonces, no sé. Muy interesante esta carta de Pícaro. Reclutador de laboratorio. 2 de mana 3-2, ya solo por estadísticas cumple. Y grito de batalla, importante que no sea combo ni nada raro. Grito de batalla. Mete 3 copias de un esbirro amistoso en tu mazo. Los que hayáis estado en tiempo suficiente en gestos, os recordarán una carta. A pandilla. Carta de montaña roca negra. Que era un hechizo de maná que mete 3 copias de un esbirro cualquiera. No tenía por qué ser solo tuyo. A tu mazo. ¿Para qué funciona esto? Para retrasar fatiga. Para mazos que intenten pelear la partida a fatiga. Simplemente por número es un esbirro bueno. Así es que puede, por ejemplo, que rente meterlo en un mazo tipo Pícaro Miracle. Para meter más zancudos, Faldorei. Y enfrentamientos largos tengas incluso aún más valor. Y te vaya aún mejor. No pierdas tanto desgaste. Los que hayáis jugado lo suficiente ya habréis visto que Pícaro Miracle contra enfrentamientos largos a veces se queda sin fuelle. Y a veces llega demasiado a fatiga. Pues este, sin duda, va a ralentizar mucho eso. Van a salir muchos zancudos. Van a salir muchas arañas en línea ley. Por poner un ejemplo con eso. No tiene que ser solo eso. Puede ser casi cualquier otra cosa en casi cualquier otro mazo, ¿no? Entonces es una carta que le veo su potencial. Obviamente en salvaje es más facilidad para meter oráculos, por poner un ejemplo. Así es que... Y aparte común. Así es que nada más. En mazos así, rollo tempo. En meter tres copias normalmente va a ser irrelevante. Ya que tú lo que quieres es controlar la mesa muy pronto. Entonces, por lo demás, 3-2 es un raptor. Entonces ese tipo de mazos no. Es un mazo donde realmente meter tres copias vaya a tener un impacto a la larga bastante importante. Esbirro de brujo. El esbirro omega de brujo. Agente omega. Ya sabéis que las cartas omega es cuando tienes 10 cristales de maná. Pasa un efecto adicional. En este caso, 5 de maná 4-5. Estadísticas, no están mal del todo. Invoca dos copias del mismo esbirro. Cuando tienes 10 maná, salen dos esbirros 4-5. Importante detalle, que sé que mucha gente se equivoca con eso. No te consume todo el maná, ¿vale? Es simplemente cuando tienes 10 manás, tú juegas esto por 5 y se activa el grito de batalla. ¿De acuerdo? Si no, no. Piñata armada. Robot, 4 de maná 4-3. Último aliento. Añade un esbirro aleatorio a tu mano. Es graciosa, bastante graciosa. La gente dice mucho que si la referencia al fornite. Y al PUBG. No sé exactamente, no he jugado mucho, pero creo que en el fornite estaba el tema de las piñatas. Decídmelo en los comentarios de por qué es la referencia. Pero vamos, creo que sí que era... En el fornite estoy bastante seguro de que había un rollo de piñatas por ahí, en plan como las lootboxes. No sé si en el PUBG también o no. Pero bueno, que sé que la referencia está ahí y me hace toda la gracia. Aparte, la imagen de la propia piñata me hace bastante gracia. Por estadística no es la peste. Normalmente los esbirros que tienen un último aliento así suelen ser bastante malos. Por estadística no es la peste. Es también robot, con lo cual eso puede tener un plus. Lo que pasa es que siempre, aunque sea carta legendaria, eso de que sea tan aleatorio en cuanto a esbirros se trata... No suele ser... No tiene por qué ser muy positivo, ¿eh? Así es que tampoco nos vengamos muy arriba con esta carta de punto de vista. La carta proyecto de brujo. Os recuerdo, aparte de que están las cartas omegas, los hechizos legendarios, también están las cartas proyecto. Las cartas proyecto es que los dos jugadores... El jugador lanza un hechizo, una carta, y los dos jugadores pillan el mismo beneficio. En el caso del druida os recuerdo, las manzanitas esas. Uno de maná, los dos jugadores tienen dos cristales de maná extra. Los dos jugadores rampean dos. En el caso del brujo, proyecto demoníaco, dos de maná, cada jugador transforma a un esbirro aleatorio de su mano en un demonio. Básicamente, tú cuando juegas este hechizo, un esbirro de los tuyos y un esbirro de los del oponente se transforma en un demonio aleatorio. Supongo que para cada uno será uno distinto, ¿vale? Obviamente, esta carta tiene un uso muy bestia contra mazos combo. Básicamente, contra, por ejemplo, un druida, quitarle adronox, quitarle maligos... Obviamente tienes que tener cierta suerte, pero mazos de combo normalmente tienen muy pocos esbirros, ¿no? Pongamos, por ejemplo, aunque no sea un mazo muy fuerte, el mago TK. Poderle quitar una aprendiza de hechicera o una antonida, básicamente te puede dar la partida, ¿no? Entonces, básicamente, esta carta va como carta específica, como carta tech dirigida contra esos mazos. Chaman espantagón, importante, lo tenía que haber dicho antes. Chaman espantagón, le puedes quitar el espantagón al rival y eso es prácticamente ganar automáticamente la partida. Esta carta supongo que surge en parte por esa necesidad, precisamente, que se había quedado tras esta expansión, tras rotar la sucia rata de Gadietzan, ya que no había ninguna herramienta realmente eficaz contra los mazos de combo. Por eso, mazos que se benefician tanto de eso, de tener cartas legendarias muy poderosas, con efectos muy grandes y basas todo el mazo. Entre ellos, Maligo, Adronox, espantagón, gruñidos a cruz de mundo, etc., ¿no? Y esta carta, sin duda, ataca brutalmente a todo ese tipo de mazos. Con la particularidad de que solo es para brujos. No es como la sucia rata que podías meterlo en cualquier mazo, ¿vale? Podías jugarlo en Paladín Control, en Guerrero Control, en Mago Control. Aquí no, aquí solo con brujos. Una vez más, brujo control siendo más beneficiado que el resto. Esto en un brujo cubo no le interesa mucho. Quizá en un meta donde haya demasiado combo a lo mejor podrían llevarlo, pero no creo que le interese mucho. En un brujo par, no estoy del todo seguro, no creo que tampoco rente en un brujo par. Ya que brujo par no es un mazo de control, es un mazo a tempo. Es un mazo que se centra en sacar esbirros por curva, ¿vale? Más parecido a pala par que a brujo control, por poner un ejemplo al viejo pala par. Solo que su potencial ofensivo no es tan vasto. Tiene varias cartas de coste alto, pero es un mazo más bien agresivo, ¿vale? El brujo par. Entonces, bueno, podría llevarse, no tiene que ser una locura. Al igual que hay mazos de brujo par que llevan la Nomosferatu. Pero no es la condición de victoria del brujo par, ¿vale? Por mucho que sea una carta de coste 2. Entonces, yo creo que esta carta es sobre todo más para los brujos control. Mi opinión. Y interesante. Y simplemente que esta carta exista ya va a ser muy importante. Para frenar metas demasiado escodiciosas. El propio Dr. Boom, como hemos visto. El hechizo legendario de Paladín. Ejército infinito de Kangor. 7 de maná. Resucita a 3 robots amistosos. Y cualquier mejora que tuviesen de magnetismo se conserva. Esto es muy vasto. Porque obviamente esto va dirigido a mazos de Paladín robots. Esto, dudo mucho que en ningún otro mazo se utilice. A no ser que haya algún mazo que haya alguna legendaria o algún robot muy específico con una habilidad super poderosa e interese resucitarlo a los rollos Adronox y Hora de las Brujas. Esto se va a utilizar en un mazo de tipo de Paladín rollo Midrange. Que vaya muy orientado con magnetismo. Para darle una condición de victoria extra en late game. Una condición de victoria muy poderosa. Ya que si ha sido con bando mucho. Básicamente esto recompensa muchísimo que tú hagas una estrategia full magnetismo en Paladín. Lo dijimos ya que los desarrolladores dijeron que ellos buscaban que las estrategias de magnetismo triunfaran sobre todo en Guerrero, Paladín y Cazador. Pues aquí tenemos en Paladín como lo quieren orientar. Muy poderoso. Siempre falta saber por supuesto si van a sacar suficientes cartas de robots y de magnetismo. Lo suficientemente buenas como para que el mazo en conjunto sea bueno. No es por ejemplo una comparativa que se me ocurre ahora mismo y me parece muy buena. Es como magos elementales. Magos elementales te pueden montar a día de hoy un mazo bastante potente de magos elementales. Pero sigue sin ser un mazo meta. Sigue sin ser un mazo que tú veas muchísimo en ladder. Sigue sin ser un mazo que veas muchísimo en torneos. ¿Por qué? Porque hay mazos que cumplen mucho mejor que eso. Vale. Entonces bueno. Habrá que ver si esto acaba siendo meta pero fuerte sin duda es. Matriz de autodefensa. Nuevo secreto para Paladín. Cuando uno de tus esbirros vaya a recibir un ataque obtiene escudo divino. Habrá que verlo en la práctica. Obviamente esto solo se activa si el esbirro sobrevive. Si muere pues obviamente no se activará el secreto. Pero no está mal. Escudo divino ya sabemos que es bastante útil. Puede ser muy molesto. Y sobre todo algo que tiene interesante de esto es que por ejemplo si el enemigo hace dos ataques a un esbirro tuyo. Quiere matar a un esbirro tuyo con mucha vida y necesita pegarle dos veces o más. Normalmente esa planificación se le va a joder porque gana escudo divino y tiene que darle un golpe extra ¿no? Entonces ahí puede que sea curioso. Lo que pasa es lo que decimos siempre. Ahora mismo jugar secreto en Paladín no está muy premiado. Existe la de 4 de mana 3-4 que Grito de Batalla y Último Aliento pone secreto. Pero claro el problema es que si te robas el secreto de mano es un poquitín cutre ¿no? Entonces no sé. El secreto no está mal. No es como otros secretos anteriores como el vengar que era muy poderoso. Esto no es tan poderoso desde mi punto de vista. Pero bueno. Hidróloga ya no se juega aunque puede que vuelva a interesar jugarse. Entonces esto también puede ser un factor importante para Hidróloga. Aquí queda. Interesante sin más. Hechizo de mago resultados inesperados. Ojo que es muy tocha y sobre todo muy interesante. Más que sea muy fuerte es muy interesante. Invoca a 2 esbirros aleatorios de coste 2. Es decir por 4 de mana 2 esbirros de coste 2. Bien interesante. Muy random. Hechizo que puede salir del lifo. Hasta ahí pues... Pues vale por un hechizo random gracioso de mago. Aquí viene el detalle. Que los esbirros escalan con poder de hechizos. Es decir. Si tienes un esbirro de poder de hechizo. Imagina que tienes un mago sangriento zalno. Te invoca 2 esbirros de coste 3. Pero imaginaos que por ejemplo tienes ahí un maligos. Por la circunstancia que sea tienes un maligos vivo en mesa. Y puedes lanzar este hechizo. Pues te saldrían. Tienes 5 de poder de hechizo. Pues te saldrían 2 esbirros de coste 7. Por 4 de mana. Estaría bastante bien ¿no? Entonces bueno. Interesante. Este hechizo en un mazo. Obviamente esto va orientado a mazo. Que principalmente se gane. Porque tengas esbirros en mesa. Y aparte que tengas cartas de poder de hechizo. Esbirros de poder de hechizo. Con lo cual quizás son estrategias que a día de hoy todavía no se ven. Pero esta carta de por si sola es lo suficiente fuerte como para que quizás justifique. No lo sabemos. En cualquier caso hechizo bastante curioso. Y que la gente tiene mucho hype. Porque puede ser realmente potente. Seguimos. Bueno esto creo que lo comenté por... En algún... No lo llegué a comentar aquí en Youtube. Ni siquiera por... Por comunidad. Es decir... No sé si lo sabéis. Pero ahora en Youtube. Hace ya un tiempo realmente. Se añade una opción. Si los que me seguí en móvil. Los que veis desde la aplicación del móvil. Los haréis de sobra. Que yo hago post. En plan como si fuese en Twitter. Y vosotros los podéis ver. Básicamente. Entonces ahí pongo de vez en cuando las cartas nuevas que han salido. Pues esto creo que no lo he puesto ahí. Básicamente han sacado 3 cartas de druida. Que van con rollo de tema de antárboles. Entonces pues bueno. Puede que el tema de druida antárboles. Acabe siendo más promocionado. Existen algunas cartas de antárboles. Mana viviente. Existe fuerza de la naturaleza. Existe el hechizo de 2 de mana que te dan 3 antárboles a tu mano. No recuerdo si hay alguna más por ahí. Cenarios también. Pero bueno. Ahí queda. Si hay rollo tokens antárboles. De andrólogos. Si controla un antárbol. Descubre un hechizo. Y los hechizos de druida no están nada mal. Por 2 de mana 2-3 son buenas estadísticas. Trituradora de abono. Envestir. Y cuesta un cristal menos por cada antárboles amistoso que haya muerto en esta partida. Es decir. En un mazo de antárboles. Si mueren muchos antárboles. Pues va a salir por muy poquito mana. Y aparte. Envestir. No es como los típicos gigantes que no hacen nada. No, no, no. Envestir. Y aparte robot. Que a lo mejor puede ser eso también importante. Y paisajismo. Que es por 3 de mana. 2 antárboles 2-2. Esto es básicamente fuerza de naturaleza. 5 de mana. 3 antárboles 2-2. Pues esto es por 2 de mana menos. 1 antárbol menos. Bueno. Ahí está. Mirifico el magnífico. Esto sí que lo comenté por el tema del feed de YouTube. 4 de mana. 4-5. Voy a intentar explicarlo brevemente. Básicamente. Básicamente. Esta carta va a ser por primera vez un starter pack de verdad. Esta carta. No es una carta que tú vayas a jugar. Ni que te cambien. Ni que puedas jugarla tú en ningún mazo. Básicamente tú a mirifico lo seleccionas en tu mazo. Y automáticamente. El mazo se llena solo de mirifico. Tú no puedes meter más cartas. El mazo es solo mirifico. ¿Qué pasa? Se transforma hasta el héroe y todo. En lugar. Por ejemplo. Tú le das a creación de nuevo mazo. Te pones con el héroe que sea. Mete en mirifico. Y automáticamente. El héroe. Se transforma en mirifico. Y no puedes meter más cartas al mazo. ¿Y cuáles son los mazos magníficos de mirifico? Los mazos magníficos de mirifico son los mazos predeterminados que vienen del herston. Es decir. Tú cuando vas a crear un mazo. Siempre salen cuatro opciones. Los mazos gratis. Dos mazos que te sugieren blizzard. Y luego ya crear tu mazo como a ti te guste desde cero. Pues los mazos que tiene mirifico son los dos de en medio. Los dos especiales. Los dos sugeridos. Entonces. Básicamente. Al principio de cada partida. Vas a jugar. Con uno de esos mazos. Aleatoriamente. Es decir. Van a haber dos por cada clase. En total. 18 mazos. Pues va a jugar. Aleatoriamente. Con uno de esos 18 mazos. Básicamente. Vas a tener un mazo completo. Por solo tener una legendaria. ¿Qué pasa? Que esos mazos. Pues a saber si son buenos. A saber si son un poco troleadas. Si son sencillamente versiones suboptimas. De los mazos que podrían ser buenos. Pero bueno. Si quieres jugar con muchas clases. Con mucho tal. Luego para los streamings. Por ejemplo. Seguro que nosotros. Seguro que yo haré algún streaming. Y vídeo. Jugando con mirifico. Porque son lolers. Básicamente. Pues puede estar bien. Pero lo normal es que no sean mazos optimizados. ¿Vale? Lo normal es que sean mazos que. Ni fun y fa. Ni que estén muy mal. Ni que estén muy bien. ¿No? Pero bueno. Son muchas risas. Y sobre todo. Si os gustaría jugar con mazos completos. Y decir. Ay que pena. Que pobre soy. Pues. No os voy a recomendar. Yo nunca creé al mirifico. ¿Vale? Lo dudo muchísimo. Que. Porque yo siempre. Recomiendo mazos completos. No recomiendo legendarias concretas. Ni mazos malillos. Pero vamos. Si os toca. Pues obviamente. Lo podéis pasar pibas jugando. Hasta que os canséis de los mazos que salen. También obviamente. El poder de esta carta. Depende de los mazos recomendados por Blizzard. Si acaban siendo muy buenos. Eh. Pues. Puede que esto sea la hostia. Ni de la gente. En cualquier caso. Muy curioso. Simplemente la existencia. Y. Ahí está. Me parece súper divertido. Flema Salibeth. Eh. Buen nombre. Por cierto. Nada asqueroso. Esbirro legendario de druida. Cuatro de mana. Tres. Cuatro. Mientras esta carta esté en tu mano. Se transformará. En una copia tres. Cuatro. Del último esbirro que hayas jugado. Básicamente. Esto es una pasada. ¿Por qué? Porque vas a poder tener. Cualquier esbirro en tu mano. Que hayas jugado antes. ¿Eso qué significa? En un druida maligo. Poder tener un segundo maligos. Por cuatro de mana. En druida adronox. Tener un adronox. Un segundo adronox. Por cuatro de mana. Pero tampoco hay que vener y ser tan arriba. Un segundo reyes anime. Por cuatro de mana. Un segundo cría dragones. Por cuatro de mana. O un segundo si el corazón roble. Por cuatro de mana. O simplemente a tempo. Es que además. Por cuatro de mana. Tres cuatro no es la pura peste. Entonces si lo necesitas jugar de emergencia. También te puede venir. En definitiva. El efecto de la legendaria es bastante tocho. Quizá el único handicap que tiene es que no tiene sinergia con llamada del roble. Pero vamos. Que potente potente es sin dudas. Es que. Ojo cuidado con esta legendaria. Ojo cuidado. Y arma nueva de paraguerrero. Cinco de mana. Uno tres. Super colisionador. Cuando atacas a un esbirro. Este también ataca a otro adyacente a él. Básicamente es. Hay dos esbirros en mesa. Tú atacas a uno. Pues. Al que tú le pegas. Le pega a otro. Esto puede tener escenarios muy interesantes. Como por ejemplo. Si hay dos gigantes. Le pega a un gigante. Y. Ese gigante automáticamente lo que hace es pegarle al otro. Y se matan entre ellos dos. Obviamente tragan mucho daño. La carta de por si no hace daño. No sé. No me suele llamar mucho la atención este tipo de armas. Con habilidades muy optimistas. Pero bueno. Puede que triunfe. No soy muy optimista la verdad. Creo que. El arma de cuatro es muchísimo mejor. Porque además el efecto te lo esperas siempre. El rival. Si esto se acaba siendo meta. Esta carta mínimamente buena. La gente aprenderá a jugar contra ella. Entonces. Bueno. Y. Esta carta no la hemos comentado realmente. Vamos a ir muy rápido. Plastabot. Cuatro de mana. Dos cuatro. Escudo divino. Provocar y magnetismo. Ah sí. Sí que lo comento. Creo que sí que lo hemos comentado. Bueno. Por si acaso. La leemos por encima. ¿Vale? Por si alguien no la ha visto. Magnetismo para Paladín. Básicamente. Rollo Plastatron. Pero el doble de todo. Ciliax. Espirro legendario. También con magnetismo. Escudo divino. Provocar robo de vida en Vestir. Muchísimos efectos. Ya sabéis que con la legendaria de Paladín. Todos esos efectos se mantendrán en el Espirro que los jueguen. Muy tocho. Y uno de los robots de Guerrero. Muy importante para el poder de héroe del Doctor Boon. 7 de mana 3-8. Magnetismo. Y que no puede ser objetivo de hechizos ni poderes de héroe. Esto es un robot en el que poner todas las mejoras. 5 de mana 5-5 con magnetismo. Este es birro. 2 de mana 2-2 elemental. Que te añade un elemental aleatorio a tu mano. Y vale. Sí. La Astronoma Luna es la última que hemos visto en vídeo. Efectivamente todas estas no las habíamos visto. Pues nada gente. Aquí lo tenéis. Espero que haya gustado el vídeo. Que haya sido interesante. Decidme en los comentarios posibles aplicaciones que se os hayan ocurrido a vosotros sobre las cartas. Que a mí no se me han ocurrido. O posibles arquetipos que os gustaría. No queréis que puedan ser interesantes cuando saquen la expansión. Ya sabéis. Aquí arriba tenéis de nuevo recordatorio para pillaros las pre-compras. Con oferta especial vía Amazon Coins. 41 euros. Esto es todo en España. En Sudamérica. Como tenéis precios diferentes. Va a ser de base más baratillo. Vaya. La oferta. El pack básico de 50 sobres. En lugar de 50 euros. Son 41 euros. Y el pack básico de 80 sobres. Bueno. Básico. El pack de 80 sobres. La pre-compra de 80 sobres. Son. En lugar de por 80 euros. Serían. Por 82. 2 euros más. Pero 15 sobres más. De la expansión que quieras. Te los puedes comprar ya. O esperar a que salga la expansión. Y te los compras de la próxima expansión. Son 80 más 15. Por solo 2 euros más. Y si es la primera vez que utilizáis Amazon Coins. En lugar de 82. 65 euros. Así es que. Si queréis jugar a full. Cuando salga la expansión. Y pensáis haceros la pre-compra. Sin duda es vuestra opción. Nos vemos gente. Cuidad mucho. Un abrazo muy grande. Hasta otra.